Para el reportero ciudadano, queremos enviar esta información referente a los habitantes aquí de la carrera 30 con 74 por el puesto de salud de la floresta. Nos sentimos inconformes por el trato que se le viene dando el puesto de salud a la poda de los árboles que se encuentran allí. Pues hace ya mucho tiempo no los han podado y eso se ha convertido en una guarida de murciélagos y de ladronismo y todas las personas que transitan por ahí es inseguro por lo que no los han podado hace rato.